Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este canal. En este video te voy a enseñar cómo calcular la suma de términos de una sucesión cuadrática. El primer paso es identificar los términos de la sucesión cuadrática. Por aquí tenemos el primer término, por acá el segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente, hasta el último término. Y lo que debemos hacer es encontrar la suma de todos estos términos. Ahora, ¿lo podemos hacer la suma manualmente? Sí, pero nos vamos a demorar una eternidad. Es por ese motivo que debemos encontrar el término general de esta sucesión cuadrática. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Por acá, de 20 para llegar a 11, nosotros tenemos que sumarle 9. De 11 para llegar a 2, tenemos que sumarle 13. De 2 para llegar a 19, tenemos que sumarle 17. De 19 para llegar a 40, nosotros tenemos que sumarle 21. Y de 40 para llegar a 65, tenemos que sumarle 25. Ahora, por acá. De 9 para llegar a 13, tenemos que sumarle 4. De 13 a 17, también le tenemos que sumar 4. De 17 a 21, también le sumamos 4. De 21 a 25, también le sumamos 4. Entonces, notamos que esto sería el constante, el número 4. Ahora, el siguiente paso que viene es muy importante, así que muy atento. Debemos encontrar un número tal que al yo sumarle más 4, me da más 9. Ese número sí o no que sería el número más 5. Entonces, por aquí arriba escribimos más 5. Se cumple, ¿verdad? Porque más 5 más 4 me da más 9. Eso se debe de cumplir. Ahora, por acá arriba también debemos de encontrar otro número tal que yo al sumarle más 5 me da menos 20. Sí o no que ese numerito sería menos 25. Corrogramos. Menos 25 más 5 nos da menos 20. Entonces, está bien. Al número 4 se le iguala a 2a. Al número 5 se le va a igualar a b más a. Y al número menos 25 se le va a igualar a c. Ahora, ¿de dónde viene el valor a, b y c? Esto viene del término enésimo de una sucesión cuadrática. Por aquí tenemos el término enésimo de una sucesión cuadrática. El término enésimo va a ser igual a a por n cuadrado más b por n más c, donde el coeficiente principal a debe ser diferente de 0. O sea, estos valores de a, b y c se obtienen a partir de acá. Ahora, si deseas conocer más sobre sucesiones cuadráticas, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de ese video, donde te muestro todo lo necesario que hay que conocer para dominar el tema de sucesiones cuadráticas. Bien, vamos a resolver esto. Por acá, 2a va a ser igual a 4. Entonces, claramente por aquí podemos decir que a va a ser igual a 2, ¿verdad? Entonces, este a lo reemplazamos por acá. Sería b más 2 igual a 5. Entonces, claramente podemos notar que b va a ser igual a 3. Y obviamente c va a ser igual a menos 25. Esto se ubica por acá. Entonces, ya tenemos el término enésimo de esta sucesión cuadrática. Por acá sería el término enésimo va a ser igual a 2n cuadrado más 3n menos 25. Una vez se tenga el término enésimo, entonces el siguiente paso es verificar que este término enésimo sea el correcto. O sea, es darle valores a n. Si yo le doy al valor de n igual a 1, entonces el término enésimo debe ser igual a menos 20. Por acá sería 2 por 1 al cuadrado más 3 menos 25 y esto es obviamente menos 20. Ahora, si yo le doy el valor de n igual a 2, que en este caso representaría el segundo término, debe de darnos menos 11. A ver, veamos. Entonces, a sub 2 va a ser 2 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 25. Si operamos esto, esto nos da menos 11. Ahora, si ustedes desean, pueden darle más valores. Pero con dos valores ya es suficiente para demostrar que este es el correcto término enésimo. Entonces, con esto corroboramos que este es el correcto término enésimo. Para calcular la suma de términos de esta sucesión cuadrática, necesitamos el término enésimo, que ya lo tenemos, pero también necesitamos la cantidad de términos de la sucesión. Entonces, para encontrar la cantidad de términos de esta sucesión es, tomamos al último término y lo igualamos al término enésimo. Entonces, por acá sería 4.534 va a ser igual a 2 por n cuadrado más 3n menos 25. Entonces, por acá 0 va a ser igual a n cuadrado más 3n menos 4559. Esto se puede resolver por aspa simple. Por aquí sería n, por acá 2n, por aquí sería menos 47 y por aquí sería 97. Multiplicamos por aspa, n por 97, 97 n, por acá multiplicamos por aspa, sería menos 94 n. Ahora, esto lo sumamos. Al sumarlo nos da 3n y 3n si uno que se ubica por acá. Entonces, esto significa que a él yo lo puedo expresar como n menos 47 por 2n más 97 igual a 0, obviamente. Ahora aquí, a cada factor se le iguala a 0. Por aquí a él lo igualamos a 0 y por aquí a él también lo igualamos a 0. Por acá, n va a ser igual a 47 o n va a ser igual a menos 97 medios. Pero ahora aquí, ¿con qué valor nos quedamos? Claramente aquí podemos decir que n es un número positivo, ¿verdad? Porque él es el primer término, él es el segundo término, tercer término y vamos aumentando, ¿no? Entonces n sí o sí tiene que ser un número positivo. Por lo tanto, podemos afirmar que n es igual a 47 y obviamente no tiene que ser un valor negativo. Ahora, por acá yo sé que es un poco complicado identificar si aplicar aspa simple. Es por ese motivo que si en caso no identifiques que se puede resolver por aspa simple, te recomiendo que apliques fórmula general. Con la fórmula general al final todo sale. Bien, como ya tenemos la cantidad de términos, ahora sí procedamos a calcular la suma de términos de esta sucesión cuadrática. Para calcular la suma de términos es necesario que conozcas estas dos sumas notables. Ahora, si deseas conocer más sumas notables, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de ese video. Entonces por acá, la suma yo lo voy a denotar como es. La suma va a ser menos 20 más menos 11 más 2 más 19 y así sucesivamente hasta el último término que sería 4534. Sabemos que este término es el término 47. Ahora, sí o no que yo al término 20 lo puedo expresar de esta forma, que sería 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 25. ¿Sí o no que yo puedo hacer eso? Ahora, a este segundo término también yo lo puedo expresar como un 2 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 25. más a este tercer término, pero en este caso n va a ser igual a 3, ¿sí o no? Entonces sería 2 por 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 25. más este cuarto término, en este caso sería n igual a 4. Entonces, por acá seguiría una suma. Y ahora, así hacemos sucesivamente hasta el último término, que sería el de acá, ¿no? Pero como en este caso es el término, en este caso n es 47, entonces lo reemplazamos. Sería 2 por 47 al cuadrado más 3 por 47 y menos 25. Entonces, por aquí nosotros podemos encontrar toda la suma de esta sucesión cuadrática. Ahora, agrupamos de forma conveniente. Tomamos al 2 por 1 al cuadrado más 2 por 2 al cuadrado más 2 por 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta el último sumando, que en este caso sería 2 por 47 al cuadrado. Eso lo vamos a agrupar. Ahora, también agrupamos lo siguiente. El 3 por 1, el 3 por 2, más 3 por 3 y así sucesivamente hasta el último, que sería 3 por 47. Y ya por último, agrupamos este 25 menos este 25 menos este 25 menos el último 25 y ya. Por acá ya lo agrupamos. Sería 2 por 1 al cuadrado más 2 por 2 al cuadrado más 2 por 3 al cuadrado hasta el último, que sería 2 por 47 al cuadrado. Por aquí tenemos otro grupo. Que sería 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, hasta el último, que sería 3 por 47. Y por último tenemos este menos 25, menos 25 y así sucesivamente hasta este último menos 25. Bien, la pregunta aquí es ¿cuántos menos 25 hay? Si o no, que aquí hay 47 menos 25. ¿Y por qué digo que hay 47? Por acá, en el primer término aparece tan solo una vez menos 25, ¿verdad? En el segundo término también aparece tan solo una vez menos 25. En el tercer término también aparece tan solo una vez. Entonces, si o no, que menos 25 va a depender de la cantidad de términos que hay en esta suma. Y como hay 47 términos, entonces menos 25 va a aparecer 47 veces. Y ya, una vez que tenemos esto, entonces por acá la suma va a ser igual a aquí. Por acá lo que hacemos es factorizar el término en común, que en este caso sería 2. Factorizamos 2, entonces dentro del paréntesis nos va a quedar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así hasta el último, ¿no? Que en este caso sería 47 al cuadrado. Y miren, por acá nosotros tenemos una suma notable. Es por eso que les digo que es necesario conocer sumas notables. Ahora, por acá también hacemos lo mismo. Factorizamos el término en común, que en este caso es 3. 3, por acá dentro del paréntesis queda 1 más 2, más 3, más 4, y así sucesivamente hasta 47. Ahora esto por acá sería más 47 por menos 25. Esto sí queda así. Recordemos que menos 25 se repite 47 veces. Bien. Ahora, lo único que queda es ya operar esto. Pero antes de operarlo tenemos que recordar un poco de sumas notables. Por aquí arriba. Si nosotros sumamos de 1, 2, más 3, más 4, más 5, hasta n, entonces esta suma va a ser igual a ¿a quién? A n por n más 1 entre 2. Ahora, si sumamos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así hasta n al cuadrado, entonces esta suma se puede escribir como n por n más 1 por 2n más 1, y todo esto dividido entre 6. Ahora, por acá. ¿Sí o no que n va a ser 47? Entonces, a todo él yo lo puedo escribir como ¿quién? Como 47 por 47 más 1, por 2 veces 47 más 1, todo esto dividido entre 6, ¿verdad? Y ahora, todo él multiplicado ¿por quién? Por este 2. Entonces, por acá por 2. Ahora, más 3. Ahora, esta suma también yo la puedo representar como 47 por 47 más 1. Todo esto dividido entre 2. Y ahora por acá, esto sería menos 25 por 47. Ahora, debemos de calcular esta suma. Ahora, por cierto, por aquí también n va a ser 47, es por eso que lo estoy reemplazando por acá. Sería 47 por 47 más 1. Lo único que estoy haciendo aquí es aplicar la suma notable que vemos por acá arriba, ¿no? Esto nada más. Bien. Ahora, por acá tenemos que utilizar obviamente calculadora. Ahora, si nosotros operamos esto, nos va a dar 35,720 por 2. Este 2 es de acá arriba. Más 3 por todo él. Sería 47 por 48 entre 2. Nos da 1,128. Y por último, 25 por 47 nos da menos 1,175. Ahora, sí, esto lo tenemos que operar. Esto sí es mucho más sencillo. Y la suma sería 73,649. Y esta sería la suma de los términos de esta sucesión cuadrática. Ahora, recapitulemos por ahí si te perdiste. Bien. Por aquí arriba, primero lo que hemos hecho es encontrar el término enésimo. Una vez que nosotros tenemos el término enésimo, también para calcular la suma de términos, necesitamos saber cuántos términos vamos a sumar. Calculamos eso y la cantidad de términos de esta sucesión es 47 términos, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos la cantidad de términos, ahora sí ya podemos sumar. Entonces, sumamos por acá. Al sumar a esta suma, yo lo puedo representar de la siguiente forma. Lo puedo representar de esta forma, de esta forma, de esta forma. Una vez que lo representamos de esta forma, nosotros podemos agrupar de una manera conveniente. Y al agruparnos, nos sale esto. Y por aquí nosotros podemos aplicar sumas notables. Cuando aplicamos sumas notables, entonces por acá aplicamos sumas notables. Y esta suma notable se puede representar como este producto. Esta suma notable también lo podemos representar como este producto. Y obviamente después ya calculamos y nos da este valor. Muy aparte de que por aquí la pizarra obviamente ya se saturó de tanto color. Lo importante es que se haya entendido que es lo más importante. Y si tienes alguna duda respecto a algún valor hallado, me lo puedes escribir por aquí en los comentarios. Y eso sí, te recomiendo que esto lo calcules con tu propia calculadora. Para que veas que estos valores sí son legítimos. Si les ayudó el video, no olvides de darme un like. Por aquí te dejaré otro video. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que esta familia sea creciendo. Y tú, sigas aprendiendo. Gracias. Gracias.